¿Qué pudiéramos hacer para motivar a ese mercado tan viejito? Necesitamos la confianza para poder comunicarnos. Entre la información y las estrategias, que es el trabajo que tienen que hacer ustedes, de traducir esta información en accionables, específicos para lo que ustedes necesitan hacer. El señor quiere vivir experiencias y los más jóvenes no quieren comprar productos. Entonces mi invitación es a que esas ideas las conviertan en ideas triple A. ¿Qué es una idea triple A para mí? Oye, una idea que ustedes analizaron bien, que la adaptaron a su realidad de negocio, de mercado y de empresa y de marca. Y por último las acciones, porque la clave está en pasar de la información a la acción. Luego le preguntamos a los consumidores, ¿cómo te vas a comportar en los próximos 12 meses? Esa pregunta no es para el futuro, esa pregunta es para el presente.